Precisamente las pequeñas empresas y los autónomos quienes más se benefician de que en los hogares entre un poco más de recursos y por tanto las familias que más lo necesitan puedan gastar más. El salario mínimo no se va a cuentas en Andorra ni en Suiza, ni por desgracia se va al ahorro. El salario mínimo entra en hogares donde inmediatamente se reincorpora el consumo, donde inmediatamente se gasta. Quien se cortaba el pelo una vez cada dos meses lo hace una vez al mes, quien podía ir una vez a comer fuera de repente lo hace dos veces a la semana, hace ese arreglo del coche que tenía pendiente. El incremento de la renta disponible de los hogares va directamente al consumo y eso a quien más ayuda, a quien más repercute, es al tejido de mayor cercanía, es al tejido de las pequeñas empresas y de los autónomos. Por eso yo no creo que haya que esperar a ver si la economía se recupera para subir el salario mínimo. Hay que subir el salario mínimo como palanca para ayudar a la recuperación económica, al estímulo del consumo. Pero la mejor ayuda que se le puede hacer al salario de los trabajadores es derogar la reforma laboral para que vuelva el derecho laboral a los centros de trabajo, para que la gente se pueda defender, para que la gente pueda negociar convenios dignos y así puedan empujar los salarios al alza. Le he oído muchas condicionales a la ministra Calviño sobre si se podría subir o no. Nosotros estamos a favor de que se cumplan los acuerdos establecidos con la Cámara y que, por tanto, el salario mínimo se suba. La herramienta fundamental para mejorar los salarios es que los trabajadores tengan derecho en los centros de trabajo y eso se hace derogando la reforma laboral y sustituyéndola por una que proteja la negociación colectiva. Gracias por ver el video.